La falta de gas de uso doméstico ha provocado que los machaleños vayan directamente a los depósitos de venta a esperar cuatro horas para obtener tan solo un cilindro. Claro pues, ¿qué más toca? Esperar y aguantar. Debe preocuparse por esto porque la gente es como suma y por la escasez de gas. Prefieren venir acá ya que dicen que los carros repartidores lo venden hasta en cuatro dólares. Porque en el carro venden a tres, cuatro dólares y ahora que está la vida mala. La agencia de control hidrocarburífero sostiene que escasez no hay, pero que sí ha detectado a quienes acaparan el producto y especulan el precio. El GLP está totalmente disponible, tanto en la planta como en el centro de acopio. Las autoridades también recorrieron cantones como El Guabo, Pasaje y Santa Rosa, donde recibieron denuncias. Nosotros hemos puesto 18 personas que están haciendo seguimientos y cruzándose de un depósito a otro conforme las cargas van llegando. En Esmeraldas el panorama es igual, la gente se queja y los cilindros no cubren la demanda de la población. El discurso aquí del gas que ha diventado un problema a nivel doméstico y todo, que nosotros mismos somos obligados del centro a venir aquí y nos cuesta el flete y todo, cuatro o cinco dólares de flete. Y dicen que hasta que las autoridades solucionen el problema deberán seguir madrugando y haciendo fila para conseguir el producto. María José Jaramillo, 24 Horas. Gracias por ver el video.